Fuera de los Estados Unidos no saben de las grandes ventajas que hay aquí en Puerto Rico. Y otras compañías como Copan Italia están interesadas en insertarse en el mercado de los Estados Unidos, pero hay una serie de obstáculos que con las ventajas que hay aquí en Puerto Rico se pueden rebasar. Así que esperamos que esto sea una colaboración muy positiva, creación de empleos, alta tecnología, manufactura de calibre, empezar lo que sería el supply chain connection que estamos haciendo con otras industrias y robustecer lo que ya es uno de los pilares de nuestra economía, que es la economía de biotecnología y de los medical devices.